¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbigicia. Aquí estamos en Pokémon Zafiro, Alfa, Rubí y Omega en busca de los Pokémon legendarios. Y vamos a empezar con la familia de los Regi. Y el primero al cual vamos a ir a capturar es Regirock. Bueno, antes de nada comentar que en el vídeo anterior que hicimos explicamos como desbloquear las entradas a las guaridas secretas de Regirock, Regis y Registil. Así que en la descripción de este vídeo pondremos ese enlace por si necesitáis consultarlo. La cueva de Regirock la encontraremos en el desierto que está en la ruta 111, por eso hemos venido hasta aquí. Yo voy a usar un repelente para no encontrarme Pokémon por el camino y que no me molesten. Y lo dicho, en el desierto encontraremos un altiplano en la zona sureste, que antes no había ningún hueco allí. Pues ahora nos encontraremos una puerta abierta. Vale, ya he utilizado el repelente. Ya podemos ir tranquilos sin que nos asalten Pokémon salvajes. Bueno, estamos en el desierto. Y como decía, nos vamos hacia el este, hacia la derecha. Y bajamos. Un poquito más hacia abajo. Y aquí vamos a encontrar este montículo. Ahí con la puerta abierta. Ahí dentro tendremos a Regirock. Importante, también necesitaremos el movimiento fuerza. Una vez dentro de las ruinas del desierto, simplemente avanzamos en línea recta, leemos la inscripción que está en Brailler. Y lo que tenemos que hacer es dar dos pasos a la derecha y dos pasos hacia abajo. Y utilizamos fuerza. En mi caso, mi Pokémon con fuerza es Ikeritus. Vamos allá. Y al utilizar fuerza, se nos abrirá la entrada a la siguiente parte de la gruta. De las ruinas del desierto. Y en el centro de la sala nos encontraremos a nuestro Pokémon legendario. Ahí está. Vale, es recomendable siempre guardar la partida antes de enfrentarse a un Pokémon legendario por si acaso lo debilitamos. Como la mayoría de los miembros de mi equipo, bueno, todos los miembros fijos de mi equipo son de nivel 80 para arriba, he cogido a Fenix para que esté un poquito más igualado de nivel. Pero solamente lo voy a utilizar para debilitarlo. Vale, estaba tanteando un poco el terreno a ver cuán eficaz es un ataque de tipo fuego. Que no son eficaces, pero para ir midiendo. Así que voy a utilizar ya directamente uno de tipo lucha. Que yo creo que tampoco le haremos demasiado daño. Ahí está, perfecto. Vale, pues mi estrategia es debilitarlo un poquito. Ir bajándole hasta que llegue a la zona roja. Y luego sacar a otro Pokémon más resistente para ir haciendo turnos con él. Espero que no me eliminen a Fenix. En el caso de que sea así, bueno, pues no pasa nada. Uy, ahí ha estado justito. Pero bueno, ha aguantado. Damos la última doble patada. Ahí, espero que no se pase. No, perfecto. Y bueno, pues ahora, viéndonos ataca. Estupendo. Voy a cambiar de Pokémon. Para ir haciendo turnos, ir haciendo tiempo, simplemente. Vamos ahí, Robotón. Hasta que el Pokémon decida quedarse dentro de una Pokémon, ¿eh? Porque esa es otra. Bueno, aquí tenemos a Robotón. Ahí, Regiro sigue a lo suyo. Por mí estupendo. Que vaya utilizando ahí aumento de defensa y de ataque. Todo lo que quiera. Que yo, mientras tanto, miraré de ir haciendo turnos. Vamos a empezar con la Ultra Ball. Que sería ya mucha casualidad que la primera decidiera quedarse dentro. Va a ser muy poco probable. Ahí está, ha salido directamente. Ni se lo ha pensado. Un poco más, un poco más. Y le lanzamos la Poké Ball y nos la esquiva. De las pocas ganas que tenía de meterse en ella la primera. Y va. Vamos a continuar con otra Ultra Ball. Voy a ir combinando Ultra Balls con Turno Balls. Y en alguna de ellas decidirá quedarse. En este caso, en esta, no. No ha querido quedarse. Va, poder pasado a Robotón no le hacen ni cosquillas. Es lo bueno. Y vamos a ir probando, pues, con una Turno Ball. A ver qué tal. Vamos allá. Ya han pasado unos cuantos turnos. Ya va siendo cada vez más efectiva. Mira, dos. Tres. ¡Ay! ¡Qué mala leche tiene este Pokémon! Bueno, pues nos hemos quedado con el UI. Casi lo consigues. Pero ha decidido salir al final. Seguimos con el combate. Con la diferencia de nivel, Robotón no tiene ningún problema en ir aguantando ataques. No lo voy a curar de momento hasta que no esté la vida ahí mucho más bajita. Yo voy a seguir con las Poké Balls y Regiroc decide seguir saliendo de ellas. Bueno, poder pasado. Me puedo hacer todo el poder pasado que quiera. Que ni nos inmutamos. Bueno, pues continuamos lanzando Ultra Ball. Y nada, es que no queda otra. Simplemente es ir aguantando los ataques y a esperar a que este gran Dullón de Piedra decida quedarse dentro de la Poké Ball. Al igual hay alguna que le gusta y dice, bueno, pues en esta sí. Vamos allá. Otro intento más. Nada, es que yo creo que no le da ni tiempo a cerrarse a la Poké Ball. Bueno, Terra Temblor sí que nos puede hacer un poquito más de daño que poder pasado. Pero no hay ningún problema. Robotón lo aguanta estupendamente. Podemos seguir lanzando Poké Balls. Vamos ahí con una Turnobol en esta ocasión. Crucemos los dedos. Una. Y fuera. Nada, que no tiene ganas. Bueno, otro Terra Temblor. De momento no voy a... No voy a curar a Robotón. Vamos bien. Hasta que la vida no esté en rojo, no lanzaré una poción. Venga, uno... ¡No! Me hace falsas ilusiones. Hace que me haga falsas ilusiones este Pokémon. Bueno, sigue aumentando ataque. Y bueno, pues nada. Vamos a ir con otra Ultra Ball. Si es que no hay más. A ver, una... Y nada, tampoco. Bueno, ya sabéis que si se le causa sueño, confusión, parálisis... Estos cambios de estados alterados... Pues es más fácil que entre en la Poké Ball. Pero claro, los más recomendables son... Sueño... O... O parálisis. Porque claro, confusión se puede pegar a sí mismo y acabar matándose. Pero nada, yo vengo aquí... A lo valiente. En plan bruto. A lanzar Poké Balls. Venga, vamos con otra Turno Ball. Eso sí, el gasto de Poké Dólares en Poké Balls varias... Está ascendiendo vertiginosamente. Aunque... Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso... Para ir haciendo tiempo a la Turno Ball... Podría comprar Poké Balls normales. En este caso solo tengo tres. Voy a ir tirándole para ir haciendo tiempo. Así que la Turno Ball sea más efectiva. Pero claro... Ahora se... Se me ha ocurrido... Esta... Esta opción. Que en el caso de querer usar simplemente Turno Balls... Pues para ir desgastando... Al Pokémon ahí. Que vayan pasando los turnos. Pues tirar Poké Balls normales. Que son mucho más baratitas. Pero claro... Y si decide quedarse dentro de una... De una Ultra Balls... ¿Qué? Nunca se sabe. Bueno... Vamos a por la última Poké Ball. Ahí en plan desgaste... Al enemigo. Mira que se queda dentro. No. No. Anda que si se hubiera decidido quedar dentro... De una Poké Ball normal y corriente. Vale. Ya va siendo hora de curar a Robotón. Ya está en zona peligrosa. Vamos a utilizar... Una Hiper Poción. Venga. Ahí está Robotón curándose. Estupendo. Ya estamos listos para recibir más Terra Temblores. Bueno. La velocidad no me importa. Que le vaya bajando velocidad. Porque siempre seremos los primeros en lanzar la Poké Ball. Venga. Vamos con una Ultra Ball. Me harías inmensamente feliz si decidieras quedarte dentro. Nada. No quiere hacerme feliz este Pokémon. Otro Terra Temblor más. Bueno. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Creo que me voy a decantar por ir a por una Turnobol. A ver. A ver. Ya no sé cuántas he gastado. Ya no sé cuántas he gastado. Nada. Fuera. Pero me da la impresión de que este Pokémon me va a costar más de capturar que Deoxys. No sé cuántas he gastado. A ver. Vamos a restaurar. No me quiero arriesgar. Porque ahora como el otro tiene ahí subido al máximo el ataque. ¿Por qué? Vale. Perfecto. Robotón ha recuperado PS. Nada. Poder pasado. Ni se inmuta. Son cosquillas. Y vamos a por otra Poké Ball. Continúo con las Turnobols. A ver qué tal. Venga Pokémon. No. Iba a decir. Venga Pokémon bonito. Quédate dentro. Bueno. Ha fallado al usar Maldición. Otro turno más. Vamos con otra Turnobol. Que yo creo que ahora mismo ya deben ser más eficaces las Turnobol que las Ultrabol. Dos. Tres. Y no. El Pokémon escurridizo. Si eres una mole de piedra. Tendrías que quedarte dentro. Venga va. Otra. Que parece que esto se anima. A ver, a ver, a ver. Crucemos los dedos. Una. Dos. Tres. Y sí. Se ha quedado dentro por fin. Después de no sé cuántas Poké Balls. Uh. Lo que ha costado también este. Lo que ha costado también este. Se resisten a entrar en las Poké Balls. Pero. A ver. Ha costado por tiempo. Porque en realidad. Mis Pokémon. No han sufrido. Por la diferencia de nivel. Podría estar ahí aguantando con. Con pociones y demás. Hasta que se acabaran las pociones. Obviamente. Pero bueno. A Regirock no le voy a poner ningún mote. Pero a Regis. Cuando vayamos a por él. Sí que habrá que ponerle un mote. Porque si no. No podremos ir a por Regigigas. Con lo que me cuesta pronunciar el nombre de ese Pokémon. Bueno. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Hemos capturado ya este Pokémon. En el siguiente episodio. Iremos a por otro de los Regis. Espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!